Conor McGregor asegura que noqueará a Dustin Poirier dentro de 60 segundos. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo de las artes marciales mixtas en español. En este video vamos a estar hablando sobre Conor McGregor y las declaraciones que hizo que podrá noquear a Dustin Poirier dentro de 60 segundos. Antes de comenzar como siempre quiero aprovechar y darle gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal, a los que comentan en todas nuestras publicaciones y participan activamente del chat. Si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Interesante. Dustin Poirier, Conor McGregor, UFC 257. Definitivamente la pelea más esperada en lo que va del 2021. Todo el mundo está ansioso, todo el mundo quiere ver esta revancha. ¿Por qué? Porque simplemente ya no son estos dos jóvenes los que se enfrentaron en UFC 178. Ahora Conor McGregor es la estrella más grande que este deporte ha tenido y Dustin Poirier se ha convertido en uno de los mejores peso ligero de esta generación. Entonces a pesar de que Conor ganó cómodamente en UFC 178 con un knockout sobre Dustin, muchas personas piensan que en esta ocasión puede ser diferente. Conor en los videos que el UFC hace para promover la pelea aseguró poder knockear a Dustin dentro de 60 segundos ya que simplemente a pesar de que ha mejorado su nivel, está lejos de estar al nivel de Conor McGregor. Así es que es bien interesante. ¿Por qué? Sabemos que en su primer combate los juegos mentales de Conor jugaron un papel muy importante. Se metió en la cabeza de Dustin, inclusive Dustin quería enfrentarlo en el lobby del hotel y fuera del octágono, así que sabíamos que tenía la cabeza caliente. En esta ocasión Dustin asegura que eso no sucedería, que es un peleador mucho más maduro y que ya ese tipo de cosas no funcionan en su contra. Ahora vemos a un Conor haciendo comentarios sencillos y sutiles. Pero que pueden sembrar un poco de duda en la cabeza de Dustin Poirier. Imagínense que una persona que te noqueó hace unos años atrás, diga que ahora es capaz de hacerlo dentro de 60 segundos, o sea, aún más fácil. Verdaderamente es un argumento bastante, bastante serio de parte de Conor, ya que todos estamos conscientes de que Dustin no es el mismo peleador. Entonces, comentarios como estos pueden jugar en contra de Conor. Más adelante vamos a hablar un poco más a fondo sobre este combate. Pero quería tocar algunos puntos. ¿Por qué Dustin ha mejorado significativamente? Sencillo. Dustin se ha convertido en unos peleadores más aguerridos de la división. Es un peleador bien duradero y que tolera bastante castigo. Se mueve bien arriba y de igual manera tiene muy, muy buen grappling en el suelo. Ya que entrena con personas como Joel Romero, Jorge Masvidal en el pasado, Colby Covington. Así que tiene un buen background en lucha que lo ayuda significativamente contra una persona como Conor McGregor. Que sabemos que su nivel en su stand-up es legendario. Pero cuando vamos al suelo, se exponen todas sus deficiencias. Ahora bien, para mí, esa no es el arma más peligrosa de Dustin. Sino su durabilidad. Conor es un peleador rápido, de mucha actividad. Pero sabemos que cuando se enfrenta a peleadores duraderos, como lo fueron Javib, como lo fueron Nate Díaz. En los asaltos del medio, en ese asalto 3, ese 2, 3 y 4. Comienza a tener problemas con su rendimiento cardiovascular. Así que tenemos que tomar en cuenta eso cuando hablamos de este combate de Dustin y Conor. Ahora bien, no voy a entrar muy a fondo porque voy a hacer más videos de cara al combate cuando este esté un poco más cerca. Quería hacer este video para discutir eso. Conor asegura poder noquear a Dustin en 60 segundos. Puede o no. Seamos honestos. Sabemos que Conor cuenta con la pegada, cuenta con la precisión y la rapidez para poder hacer esto. Ahora, la pregunta es si puede hacérselo a Dustin en 155 libras. Donde Dustin ha enfrentado animales como lo es Javib, Justin Gagey, Eddie Álvarez y ninguno de estos ha sido capaz de noquearlo. No estoy comparando, no estoy diciendo que ellos tengan mejor pegada que Conor para nada, pero significativamente son pegadores bien fuertes y bien similares a lo que propone Conor en cuestión de poder. ¿Será Dustin capaz de tolerar esa pegada en 155? Juzga usted. Quiero que comentes aquí abajo, que me dejes saber tu predicción. ¿Crees que Conor es capaz de noquear a Dustin dentro de 60 segundos? ¿O crees que esto es una técnica más para tratar de meterse en la cabeza de su oponente y sembrar duda de cara a un combate tan importante? No olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y será hasta el próximo video.